...y ustedes saben que no se nada... ...y que conversaciones, que las muestre... ...y me diste a mi a Nata... ...en cambio de seguir la despedida del coste... ...Cospito, dale, saltá que quiero llamar a Can, dale, dale... ...para, ¿dónde hay una tortuga? ...ah, bueno, pará, allá en la punta tenemos una tortuga... ...ven eso, es una tortuga... ...para, ¿cómo es tu Instagram? ...Cospito NW... ...Cospito NW, ok, ¿cómo es tu Instagram? ...Makri con doble I al final... ...¿cómo es tu Instagram? ...¿cómo es tu Instagram? ...¿cómo es tu Instagram? ...Tomi, ¿quieres pedir perdón a la gente por lo que hiciste hoy? ...Todo bien... ...bueno, vas a tener que saltar... ...los dos juntos... ...van a tratar los dos juntos... ...y no se... ...NW, S, T... ...Muy bien, Copito... ...cumpliendo, saltando... ...chicos, si aceptan la disculpa de Copito... ...vayan a darle like a la foto que subió... ...y siganlo en su parafito, ¿ok, Copi? Bien merecido... ...Tomi, ¿no vas a tirarte? ...está, pero el problema es... ...todo es un cagón... ...la gente está ahí la comentada de tu Instagram en cagón... ...canaza está ahí la comentada... ...el día casi me muere... ...ok, bueno... ...vengan, chicos... ...ahora sí, es momento de llamar a Candy que está en el video conectada... ...me puso malísimo... ...me puso malísimo... ...no sé qué está pasando... ...pero lo que quiero decir es que... ...en este video pasó de todo... ...de todo pasó literal... ...así que... ...hoy... ...va a usar más que a ella... ...así que... ...no podemos usar más que todo el día... ...porque te lo voy a voltear... ...Cande... ...por favor... ...acá está con la lista... ...y me la... ...esperá... ...no llamo a Candy... ...Cande... ...no... ...rechazé la invitación... ...llámala porque le... ...Cande me rechazó la invitación, chicos... ...llamé a Candy... ...me rechazó la invitación... ...no se conecten en un segundo... ...porque al minuto le voy a pedir... ...mantibuño a Candy... ...sí Candy... ...no... 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 ...ahora ni me... ...ahora ni me... ...ahora ni me llame... ...ahí... ...no... ...no te quiero hablar boludo... ...Cande... ...Cande... ...no... ...no quiero... ...Cande la no fui yo... ...te lo juro que no fui yo... ...tu como a Natalie... ...yo... ...me... ...me re boludeaste... ...estoy como una fusca de tanto... ...se acachó a los niños... ...me la rebajaste... ...Cande... 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 ...yo me hago... ...me hago cargo junto con... ...Cande... ...te lo juro que me amarró... ...y yo... ...me unías a mi no cuido... ...que estas personas... ...unieron a una mujer al vivo... ...y ella empezó a hacer que se tenía tipo... ...con el día que quería que le hagan las fiestas... ...que quería no sé qué carajos... ...y no fue así... ...y no fue así... ...no me importa... ...carte, lee los comentarios de la gente... ...leer los comentarios de la gente... ...pero por lo... ...o sea... ...agarrás y no me hacías una cosa re linda... ...entonces, a quién tiene la culpa... ...de los tíos de ahí... ...no me importa nada... ...te juro por ti... ...me estoy dando calor... ...porque me estoy poniendo nervioso... ...me estoy poniendo nervioso... ...y te quiero decir que por favor... ...me prestes atención... ...yo... ...yo... ...yo no soy nadie... ...lo llamaron el chico... ...si vos querés poner una excusa... ...para no casarte conmigo... ...decime... ...ya... ...es una excusa para no casarme con vos... ...y listo... ...tema solucionado... ...es un detalle sublindo... ...que fue la nada... ...lo pagaron para la mierda... ...pero que cagamos... ...que cagamos conmigo... ...sabés que lo que pasa es que Natan... ...los pide si quieren... ...si quieren soltero... ...entendés... ...es así... ...como siempre... ...sabés que hago soltero... ...trabajo dos días... ...hago vivo dos horas por día... ...subo tres horas por día... ...eso hago soltero... ...nada más... ...sabés conmigo... ...no estaríamos todos detrás... ...andá que yo se la haga en esa misma situación a Rosina... ...andá que yo... ...a que yo haga esto... ...entendés... ...es una relación... ...yo jamás que haría... ...sino una... ...una demostración de cariño... ...entendés... ...mira... ...te pido por favor... ...te disculpa... ...te juro por mi vida... ...que yo no hice nada... ...que yo no hice nada... ...fue Natan y Kevin... ...que se unieron a esta chica al vivo... ...boludo... ...boludo... ...está bien... ...está bien padre... ...eso tiene las novias ahí... ...y yo que estoy acá... ...rebajón... ...está chupando... ...a ver... ...no te podés enojar conmigo... ...por algo que yo no hice... ...no boludo... ...pero vos no haces nada... ...no le decís nada... ...no le ponés ninguna... ...ninguna falta... ...se me va a poner la corbata de nuevo... ...y te lo voy a pedir... ...y si vos me decís que no... ...es no... ...pero no estás confiando en mí... ...no estás confiando en mí... ...y en lo que yo siento por vos... ...y me parece malísimo... ...porque yo sí confío en vos... ...y porque como recién había un hombre de atrás... ...y yo no dije nada... ...vos no entendés... ...que no es por confianza o desconfianza... ...vos no entendés lo que te digo... ...ni siquiera me escuchás... ...porque... ...que... 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 ...todo lo que armás vos... ...re lindo lo cagás... ...y están ahí tranquilos... ...como Pancho por su paso... ...re tranquilos... ...o sea... ...no hay ningún... ...ningún... ...nada riguroso... ...o sea boludas... ...estamos re lejos... ...o sea... ...no hablo con vos... ...estás todo el día grabando... ...todo... ...la chica que unieron recién... ...lo cagan... ...la chica que unieron recién... ...la chica que unieron recién... ...no la uní yo... ...ok... ...yo estoy hace dos horas... ...con un puto anillo en la mano... ...ok... ...para pedirte casamientos... ...para que te cases conmigo... ...la chica que nos iba a casar... ...se fue al demonio... ...porque los chicos se pelearon... ...ok... ...Roxy se fue al carajo... ...porque los chicos se pelearon... ...porque... ...ellos cagan todos... ...¿te das cuenta?... ...ellos cagan todos... ...y ni siquiera... ...sos capaz de agarrarle a hacer algo... ...Candy pero que queres que haces... ...son mi equipo de trabajo... ...son mis amigos... ...me hicieron una broma... ...el mal gusto... ...porque entonces replanteate... ...quienes son tus amigos... ...replanteatelo... ...igual... ...igual Candy quiero decir algo... ...hola Candy... ...y quiero decir que... ...cuando le hicimos esta broma... ...lo que estaba haciendo él... ...era llamándote... ...llamándote... ...y yo tengo... ...no quise hablarle... ...la gente... ...no me puedes sacar... ...seguramente me habrás llamado... ...al... ...al... ...teléfono... ...de Argentina... ...y yo tengo ahora... ...otro... ...Candy... ...Candy mirame... ...estoy acá con un anillo para vos... ...armé todo esto... ...dice que todos se vistean detrás... ...que todos se vistean de gala... ...hice todo... ...lo que tenía que hacer... ...lo hice todo bien... ...no pasé en nada... ...mirame... ...estuve todo el día... ...Candy estuve todo el día... ...estuve todo el día haciendo esto... ...Candy... ...todo el día haciendo esto... ...todo el día enfocado... ...estás evadiendo lo que te digo... ...¿Qué estoy evadiendo? ...te digo que no le levantás el peso a nadie... ...que no haces nada... ...que me haces sentir súper mal... ...boludo... ...y no les decía nada... ...lo tenés aquí... ...vinaguerre tranquilo... ...¿Vero qué va a hacer? ...lo cagaron ustedes... ...no... ...lo cagaron las cosas... ...el resultado... ...entonces... ...¿Viné para acá? ...Viné para acá... ...Viné para acá... ...No... ...le voy a decir a ustedes... ...disculpen... ...ustedes van a decir que ustedes hicieron una broma... ...porque ahora me están cagando todos a mí... ...ustedes van a decir disculpas... ...Dale amigo, dale... ...ustedes saben lo que les pasa a ustedes dos... ...¿saben lo que les pasa a ustedes dos? ...¿saben lo que les pasa a ustedes dos? ...Ustedes tienen a sus novias ahí... ...están re tranquilos... ...están en familia... ...él está queriéndome hacer... ...una... ...algo re lindo... ...un anto re lindo... ...y lo que están haciendo es cagando todos... ...entre... ...porque... ...el hijo era de la vida... ...está malada... ...no lo hicimos con el fin de... ...de hacerte molestar a vos... ...no sé si viste la reacción de ya... ...no tenía ni idea... ...que la estábamos... ...esos ya terminé mi culpa... ...fueron ellos... ...ahora yo te voy a decir a vos... ...acá adelante todo el mundo... ...vos no te querés casar... ...no estúpido... ...el hijo único que le dijiste en nido... ...cuando terminó fue que no... ...lo único que dijiste en nido... ...te lo dije en jodas... ...riéndome... ...bueno a ver... ...dígame que hacemos! ...no explanation... ...no sé voy... ...no sé que se viste... ...no sé... ...no sé... Yo no le pedí disculpas. Lo que está haciendo ahora es buscar una excusa para... Porque cuando se cortó el video, se escuchó cuando le dijiste que no. No había pasado nada de esto. O sea, que todo esto es una excusa tuya para evadir el casamiento con Jaume. Me parece que es esto. No, ¿sabes lo que pasa? Ni en pedo, porque yo lo... A ver. Yo cuando me fui, en su momento le dije que sí. ¿Entendés? Fue un chiste, lo dije riendo a mí. Fue un chiste, lo dije riendo a mí. Sí, amigo, ¿sabés por qué? Y no te estoy poniendo en compromiso a vos que mirás que no. Pero lo saco ahora mismo de la casa, Candela. Porque si a vos te molestan ellos, está bien la broma fue a mal gusto. Una broma. Pero si te molestan, si querés que los eche, los echo. ¿Querés que los eche? Sí, yo no me eche, sí. ¿Qué? Me ve... Estoy bien, bastante bien. ¿Sabés qué? Más hace falta que me eche nadie. Yo no voy solo, ¿eh? Pero yo te pedí disculpas, Candela. ¿Sabés lo que pasa, Nathan? Aunque me pida disculpas, boludo. O sea, está armó todo esto súper lindo para mí. Y ustedes me... Siempre hay gente que se interpone en el camino. ¿Sabés por qué? Porque no quieren, en realidad, que estemos juntos. En realidad, hay un trasfondo que nadie lo habla. Nadie lo cuenta. ¿Sabés? En el team. Y claro, todo el mundo quiere que yo no esté conmigo. Claro, cuando está conmigo no está con ustedes. Bueno, decí que en el team no quiere estar... Que no estemos juntos. Decí que no quiere que estemos juntos. Juanpa nos quiere. Eh... Nathan nos quiere. Kevin nos quiere. Eso es lo que no quiere. Eso es lo que no quiere. Pero... Eso es lo que no quiere. Yo siempre lo dejaba hacer. Ma' no. Lo que se me fue hacer, no sólo para ti. Buooo. Lo que se pasan de mi vaina is. Pero no fue lo que hiciste. No fue solo ya lo que hicimos todos. Estuvándonos todos. Estuvándonos todos, estuve a armar todo esto. Lo vestimos de gala. Está todo. Justamente, si ellos sabían todo lo que se estaba armando, si ellos sabían todo lo que se estaba armando, justamente tendrían que haber agarrado, pensado en que no se vea bien, ¿entendés? Que por una factura, por lo que pasa es que ellos son un montón, y todos están todo el tiempo en peleadas, y todos están todo el tiempo en peleadas, y todos, y todos, y todos, y todos, y todos. Candela, 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 no te voy a hacer. Dicimelo, si no te voy a hacer, pero no te voy a hacer, porque todas las personas que están acá, en la casa, ayudaron a este casamiento, y ayudaron a la exhibición, a la exhibición, a la exhibición, a la exhibición. Contale, ¿cuánto estuviste produciendo usted? No, un montón de tiempo. Igual también quiero decirte que la mujer no fue. O sea, él también me casó de sorpresa de otro país, y yo me enojé por la sorpresa, porque todo hombre, a que se van a arrumar el proyecto y con él es infeliz, y superamos un montón de cosas, y está acá, y me ama, y nada, yo me estoy súper impresionada, y nada, se se entera, escucha tu corazón, él mueve un montón de gente, solo para pedir su matrimonio, hoy está... O sea, esto es por vos, Candela, ¿entendés que esto es por vos? Entiendo que la mujer no es así. No entendía nada, me encantó, estaba re feliz, re contenta. Estás hermosa, amor. No, la verdad es que soy triste, porque me siento revolvida, porque todo me hace... Candela, mirá bien, yo te lo voy a preguntar por última vez, y no te lo voy a preguntar más. Si vos ahora estás poniendo excusa para no casarte conmigo, yo lo entiendo. Es eso, excusa, vos no me escuchás nunca. No me importa. Ahora tengo el anillo en la mano, tengo el anillo en la mano. Recién, los chicos que se... Se usan en pelotas, yo no tengo nada contra ella, pero la chica empezó a decir que yo le maté fotos, es mentira, sino que te muestras las comentaciones. Porque es mentira, es una broma, que si uno hizo... A que esto se cague, para que este momento lindo se cague. Entonces, yo ahora estoy... Imagínate que vos estés planeando... Que llame una jueza, que más que nada con lo que está pasando en el mundo, y con lo mal que estoy, porque yo obviamente estoy con una super depresión, que esté pasando todo esto, y que agarren y metan otra mina diciendo que... Diciendo que te metieron los cuernos, que se yo... Pero entonces es mi culpa y la de Natan. El Natan y yo no vayamos. Y vos ahí te vas a lanzar con ya, ya que la responsabilidad es de Natan y de mía, no de él. Natan y yo no vamos si te las has conchado. Ya no vas a decir que no puedo apagar con tu palo. Se cagó todo lo que había. O sea, entienden lo que te iba a... O sea, las juezas después, porque uno se encamó con otros, empezaron a caer atropados, horrible, después se fue re quemado. Hay cosas que yo no controlo en el vivo, son cosas que pasan en el vivo, no las controlo. Ojalá alguien pueda decir, ¡Uh! Palita mágica. ¿Sabés lo que pasa? Porque si es un falso jefe, porque si fueras un verdadero jefe, te respetarían, no harían lo que están haciendo. No se trata de eso, ¿sabés? Se trata de que nosotros a veces intentamos hacer reír a la gente. Y hoy esta broma fue para hacer reír a la gente, supongo. Se fue toda la mierda, disculpame. Se fue toda la mierda. También fue tapero, se fue para reír a la gente que uno está encamado con otro.